Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, Spire Cule, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada, bueno tenemos noticias de Abde, bueno noticias, rumores, vamos a ponerlo como rumores porque al final si digo noticias va a parecer como que está todo super contrastado, pero no tengo claro que esté super contrastado bueno la noticia dice lo siguiente, o el rumor, o lo que dice el Sport, es básicamente que la Juventus está interesada en fichar al jugador ojo que no es el único equipo que está interesado en ficharlo, hay equipos de primera división que están interesados en el fichaje o en la cesión de Abde entre ellos el Real Betis, lo cual, bueno Osasuna ha hecho una buena temporada, pero me parece que el Betis, no sé, parece que si se van Nico, se va Eric García se van a acabar, todos los suplentes del Barça van a acabar en el Betis, y luego el Betis te quedará tercero en la liga, sabes, bueno es igual que el Barça está pensando en vender a Abde, lo que pasa que es un chiste, porque la Juventus estaría pensando en ofrecer 15 millones de euros por Abde estamos locos, o sea, yo creo que justamente si a alguien no hay que venderle ahora mismo un jugador, en estos momentos, es a la Juventus porque la Juventus está jodida, el año que viene no juega competición europea, porque sabéis que ha llegado a un acuerdo con la UEFA para no jugar la Conference League, así en caso de tener una sanción por el tema este de las plusvalías de los jugadores pues el año que viene, si clasifica para la Champions, podrá jugar la Champions y han llegado a este acuerdo de que, bueno, pues el castigo lo cumple este año no jugando a la Conference League, mira que bien le ha salido al final a la Juve que se había clasificado para la Conference League por el tema de aquello que le quitaron puntos os acordáis, por el tema este de las plusvalías, le habían sacado puntos, cayó de la segunda posición a la novena o no sé cuál, y al final ha conseguido recuperarse hasta, le devolvieron algunos de los puntos y no sé qué, bueno, total, que clasificó para la Conference League y al final ha llegado a un acuerdo con la UEFA, no quiere jugarla la Conference League porque lo que te da es una miseria y prefiere pagar el castigo disciplinario ahora y el año que viene poder jugar la Champions en caso de clasifique que seguramente clasificará porque la Juventus sin tener competición europea entre semana se podrá centrar solo en el calcho y esto seguramente le permitirá tener mejores prestaciones en esa competición, con lo cual la jugada al final a la Juve, entre comillas, le sale redonda la jugada habría sido redonda si no le pillan con lo de las plusvalías, evidentemente bueno, pues la Juventus es el equipo que quiere fichar a Abde yo no se lo vendría a la Juventus porque, repito, es un equipo que si te va a dar 15 millones de euros la verdad que me parece que Abde ahora mismo vale por lo menos 25 y 25 por la proyección que tiene, por la edad que tiene y por cómo se está desarrollando y evolucionando como jugador es más, el problema que tiene el Barça ahora es que, claro, Abde sí está dispuesto a salir ¿sabéis qué pasa? que yo, a mí me darían ganas de quedarme a Abde pero si Ferran Torres y Ansu Fati no quieren salir y Abde sí, y te viene un equipo de Premier con 25 o 30 millones por Abde pues evidentemente el Barça lo va a vender porque lo que no puedes hacer es mantener a Abde cedido cuando tienes un problema de masa salarial y cuando 30 millones ahora mismo por un jugador que te costó 4,5 me parece o 5, pues sería un negociazo te estarías llevando 25 millones que seguramente te permitiría inscribir hasta Vitor Roque solo con esta venta, quién sabe, no sé porque de los números ahora no me voy a hacer el erudito de que sé cómo están los números del Barça con el tema del fair play financiero porque no tengo ni la más puta idea lo único que espero es que se acaben inscribiendo todos los jugadores que tengan que venir para empezar la temporada sea con Vitor Roque o sin Vitor Roque los que vengan y los que se queden y los que vayan a jugar que tengan dorsal siempre y cuando hombre, si es un jugador con el que el Barça no cuenta y le pasa como acollado hombre, me sabrá mal por el jugador pero bueno, mala suerte o sea, si no se te puede inscribir y no te has querido ir o no hay nadie que te quiera fichar o irte cedido pues al final te quedas sin dorsal o sea, claro, es que al final los dorsales son los que son y el fair play es el que es bueno, en cualquier caso la Juventus viene por Abde que yo repito claro, yo entiendo que el jugador el jugador cree cree que no es del gusto de Xavi o sea, estaban comentando en el Sport que parece ser que Xavi no las tiene mucho consigo con respecto a este jugador y por eso le dijo que se tenía que ir a buscar seis minutos a otro equipo es verdad que un jugador no puede tenerle rencor al entrenador por decirle esto especialmente un jugador como Abde joven porque es verdad que quizá cuando te mandan a que cojas minutos no es porque no te quieran es porque te ven verde pero te ven potencial porque justamente creo que la maniobra de haberse ido cedido es lo que está haciendo que ahora Abde sea el jugador en el que se ha convertido por lo tanto si Abde le tiene un poquito de tirria a Xavi porque siente que hostia, voy a volver pero yo no soy uno de sus favoritos y me va a volver a meter en el en el ostracismo y voy a ser el último delantero y no sé qué porque no le caigo bien o porque no le gusto cuidado Abde cuidado no te precipites en pensar que esto es así porque con la temporada que has hecho en Osasuna y con la Copa de África según lo que hagas en pretemporada y viendo el ejemplo de Valde que Valde partía como jugador carne de cedido carne de cedido porque Marcos Alonso y Jordi Alba se iban a disputar el lateral izquierdo y en pretemporada Valde sienta a los dos cuidado lo digo porque si Abde tiene un problemita pensando que Xavi puede ser un obstáculo o que Xavi es el obstáculo que le puede hacer triunfar en el Barça y que él prefiere irse cuidado porque el ejemplo Valde le sirve a cualquier jugador que yo recuerdo la pretemporada del año pasado que yo decía no me puedo creer que Xavi se vaya a cargar a Valde de hecho debo tener algún vídeo por ahí donde yo estaba un poco enfadado diciendo no te puedo creer con las cosas que nos ha mostrado Valde con lo que le hemos visto a Valde ya ¿cómo es posible que Xavi no le dé una oportunidad? señores pues Valde se la ganó al final no es un tema personal Xavi Hernández o cualquier entrenador con algún jugador pueden tener algo personal aquello que decían que Koeman tenía un tema personal con Ricky Puig vale puede ser que con alguno si haya un tema personal pero en general un entrenador lo que no va a hacer es pegarse un tiro en el pie y si tiene un jugador en el equipo que es un fenómeno y que le parece un mejor jugador que otro al final lo va a acabar poniendo ¿qué ha hecho con Valde? ¿qué ha hecho con Valde? si la prueba yo critico muchas cosas de Xavi pero Xavi no es ningún tonto tampoco en el sentido de que si hay un jugador oye perdona sentar a Jordi Alba por Valde un Jordi Alba con la jerarquía que tenía en el vestuario hay que tenerlos un tío que era tu compañero como futbolista o sea un tío que es que no se atreverá con sus amigos joder pues estando Xavi piqué a la puta calle y Jordi Alba a la puta calle y Sergio Busquets a la puta calle hostia el único que era intocable para Xavi era Busquets pero eso no es ya por un tema de amistad yo creo que Xavi ahí hacía rendimiento piqué no me rinde me va mejor Christensen y Araujo piqué no juega me va mejor Valde que Jordi Alba juega Valde o sea que es así de simple juega que no puede jugar Jordi Alba Marcos Alonso no juega Valde bueno pues Abde debería también aprender un poquito que si el entorno de Valde le tiene un cierto rencor a Xavi que también quizá más que rencor quizá deberían agradecerle a Xavi que le fuera honesto y le dijera tío si te quedas aquí no vas a jugar y tú eres quizá tú eres lo suficientemente bueno como para coger rodaje en un primera división porque igual si tienes sitio aquí en el Barça en el futuro igual él se pensó bueno esta última parte me la hice para quedar bien es un bien queda para que no me vaya mal y tal y cual no igual te fue sincero por eso es importante volver hacer la pretemporada con el Barça y ver ver exactamente cuál es tu rendimiento y ver también cuál es exactamente la sensación que tiene Xavi al verte jugar después de un año cedido a otro equipo ver cómo has evolucionado en aquellos aspectos en los que Xavi te veía verde es cierto es cierto que el Barça tiene que aligerar su mochila es cierto que el Barça va a tener que vender no nos vamos a poder a quedar con todos porque hay jugadores con contratos largos que no se quieren ir y además que tienen una buena una buena ficha caso de Ferran Torres caso de Ansu Fati jugadores que no se quieren marchar del Barça caso posiblemente de Rafinha no se quieren ir claro si tú tienes jugadores que no se quieren ir y tienes a uno que tiene un valor de mercado que repito no a la Juve pero quizás en la Premier te dan 30 millones de euros por más que lo quieras porque a mí me gustaría ver a Abde en el Barça me gustaría verlo porque yo las cosas que le he visto a Abde a mí me gustan no digo que sea un fenómeno pero me parece un jugador interesante bueno al final el Barça se va a ver obligado por un tema económico a vender o sea porque es que tarde o temprano el Barça va a tener que vender ahora también os digo por 15 millones de euros yo sí que no vendería Abde porque me pensaría para ganar 10 porque te costó 5 aunque hayas amortizado un cacho porque lleva 2 o 3 años en el Barça o sea que igual casi casi sí que estarías ganando los 15 no veo una venta por 15 millones de Abde honestamente creo que el jugador se puede revalorizar muchísimo incluso si hace una buena pretemporada se puede revalorizar más si en los partidos estos de Estados Unidos juega algunos partidos y te hace según qué puede haber más de un equipo que llame al Barça incluso de los que están de los que se están enfrentando al Barça en ese torneo de Estados Unidos un Chelsea un Arsenal no sé cuáles son los equipos que juegan pero por ahí va la cosa yo creo que el Barça debería tener muchísimo cuidado con Abde si lo va a querer vender por un tema de que el jugador está dispuesto a salir no está enrocado como otros en quedarse en el Barça bueno entonces el Barça lo que tendría que buscar es realmente crear un poco de subasta en el mercado para conseguir el mejor trato posible por un jugador que te pueda aliviar mucho las finanzas repito no sería mi primera opción pero a estas alturas viendo que los jugadores no quieren salir y este es el único que quiere salir y que encima tiene valor de mercado hombre pues blanco y en botella señores nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spiderman y Kulet supero del Barça que no se le para nada chao suscribete suscríbete Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule